Pues bueno compas, hoy estamos pues en una biohistoria más y pues espero que pues este tipo de videos que estamos grabando pues que son como tipos videos diarios pues les guste compas, digo pues son videos que pues pueden aprender de mi digo lo que yo he vivido en mi vida, lo que he pasado pues como saben tengo muchísimas historias que contarles muchas anécdotas que he vivido, muchas experiencias y pues siempre las he publicado pues en mi Instagram siempre he platicado ahí con la banda que pues lo que he pasado ahí de repente pongo encuestas y pues vamos espero que les guste pues este nuevo video diario digo pues el tal sol de frente y pues hoy me acompaña Ya que aventuras, ya se lo sabe Y pues bueno compas, hoy pues vamos a estar con un tema que pues tal vez sea un poco delicado un tema poco pues que no sea pues un buen visto, digo pues ya que pues la gente que sabe que me sigue en Youtube pues sabe que no hago este tipo de videos pero pues bueno me consideré pues que sería un video muy importante tal vez pues aprendan algo y pues bueno compas espero y pues si son nuevos en este canal pues que se suscriban que dejen su like y pues dejen en la caja de comentarios que es lo que opinan pues tocante a pues estas experiencias que nosotros pues hemos pasado y pues tal vez muchas personas que lleguen a ver pues este video o en un futuro lleguen a verlos y que estén pasando pues por esto pues a lo mejor les sirva de algo y pues ustedes saben que pues hay una enfermedad que pues está atacando pues muchísimo a los jóvenes más que nada y a los, se puede decir chaborrucos vaya aquí pues este tema de la, de esta enfermedad pues es la ansiedad ya que pues he conocido muchísimas personas e incluso compas o sea yo también la padezco bueno ya no se puede decir que ya lo superé pero el año pasado que fue el 2023 me la pasé con este tipo de enfermedad y para la gente que no sepa que es la ansiedad pues la ansiedad es una enfermedad que pues te deprime te puede arruinar muchísimos planes muchísimas cosas que tú tengas pues en tu vida y todo ese rollo entonces pues digo yo también pues la he sufrido y pues Jackie pues no me voy a dejar mentir que también pues lo he pasado y lo ha pasado a ella también y a consecuencia de eso pues mucha gente se ha desvivido digo pues voy a usar ese tipo de palabra pues para que YouTube pues no nos censure va no nos censure pues el video y pues es un tema que pues aquí en la ciudad de Saltillo compas como ustedes ya saben pues aquí es donde hacemos pues nosotros el contenido y próximamente vamos a emigrar a otra ciudad así que pues quiero dejar pues este video tocante a la ciudad de Saltillo y a los que son saltillenses va coagulenses coagulenses que pues estamos en la ciudad con más personas desvividas en casi todo el país de México entonces pues tal vez pues este video les sirva les sirva de algo si tú sufres de este tipo de enfermedad pues nunca te dejes caer nunca sobrepienses las cosas siempre ten primero que siempre pesa más tus metas tus logros a la ansiedad yo sé que pues la ansiedad es un tema que pues si es difícil de tocar digo para muchísima tipo para muchísima gente que pues está pasando por eso digo yo el año pasado también sufrí de este pedo y como ustedes saben pues me alejé también o sea dejé de crear contenido un ratito un buen rato aquí en YouTube como saben pues de repente subí un video cada mes este y pues es una enfermedad que pues está está atacando compa está está atacando y pues está cabrón pero pues bueno ahorita les platico yo mi experiencia así que pues ya aquí nos va a decir qué es lo que opina de este rollo tú ya aquí qué opinas tú más que nada pues de la ansiedad pues es una enfermedad que pues lamentablemente es muy fea no les puedo decir que no lo es porque yo lo paso este no te voy a decir no te voy a mentir soy una persona que que controla en cierta manera su ansiedad pero hay 20 personas que ya literalmente necesitan pues una medicación es sobrepensar muchísimo las cosas es una cosa que literalmente no se lo deseo a nadie porque se siente demasiado feo este sientes que ya no vas a poder más tus emociones no los puedes controlar entonces si es una situación muy difícil muy delicada que pues probablemente que por eso pues llegan a a desvivirse muchas o muchas personas una de las cosas que a veces se te vienen a la mente es salir y correr y sin fijarte nada y sin decirte nada o simplemente correr y aventarte o simplemente no no correr y aventarte o sea tienen diferentes etapas y diferentes maneras de expresarse la ansiedad pero una de las mayores son pues salir corriendo de donde estás o encerrarte en un cuadro en un círculo y estarte allí llorando y haciendo pensando más y más y más y más las cosas les digo les platico porque yo lo he pasado yo lo he vivido y pues en cierta manera a veces también lo llevo a vivir es difícil son situaciones que a nadie se les desea son cosas que a pesar de todo eso tienes que pues seguir adelante y tratar de mejorar más que nada para no para no estar con esa ansiedad la verdad así que pues como dice Jackie es un tema que pues aquí en Saltillor compas pues es un tema muy delicado muy pues que se ve casi casi a diario en una semana bueno sí en 15 días se desvivieron casi 70 personas en 7 días entonces estábamos hablando de 10 10 11 personas diarias entonces pues ya es un tema pues ya muy muy complicado ya que ya se está saliendo mucho de control y pues yo sé que pues todos pasamos por problemas compas tanto como económicos como de amor como de familiares y pues si yo les contara mi experiencia pues este video duraría unas 56 horas compas por todo lo que ha pasado digo yo estos temas que son ya pues muy personales los he platicado con Jackie y Jackie sabe sabe lo que yo he pasado en mi vida o sea a veces ustedes ven en la cámara pues un vallo que pues que pues es bueno o sea que se ríe que se graba que anda anda acá anda allá anda en todos lados como dicen va a andarse en todos lados menos en tu casa pero detrás de cámaras pues somos personas normales y todas las personas pues tenemos problemas tanto como económicos como emocionales como familiares entonces pues no crean que que pues desviviéndose compas van a poder resolver los problemas de la vida o sea yo también lo he pensado y a lo mejor mucha gente va a decir pues es que tú que sabes vallo tú nunca tú nunca has pasado por esto si lo he pasado y he pasado lo peor compas lo que no se imagina o sea si ustedes supieron mi vida si quieren que yo les cuente mi vida más personal más abiertamente pues dejen su like compas y se las platico porque si es o sea yo he pasado de todas las cosas de todas las cosas y yo sé que mucha gente cuando yo me abra mi corazón pues ante ustedes mucha gente se va a identificar conmigo con mi historia y a pesar de eso de que pues yo pasé y sufrí muchísimas cosas compas la ansiedad como dice yaquí te dan ganas de correr si es cierto yo lo pasé cuando estaba jugando en la laptop la primera sensación que toda la ansiedad te da miedo o sea sientes que bueno en ese caso yo sentí que me iba a morir y estando solo entonces es algo que es muy difícil de interpretar es una enfermedad que pues no tiene cura la única cura es tu mentalidad es como entrenes tu cerebro para poder sobrellevar pues este tipo de situaciones y pues yo quiero decirles pues a toda esa gente que pues está pasando por estos problemas de que pues no crean que haciendo ese tipo de cosas pues lo van a solucionar no pues al contrario dejan más problemas a la familia o sea dejan más más broncas si hay gente que piensa que porque no puede pagar la casa en cuanto a trabajo la única solución pues es irse o sea no o sea de irte te vas pero no vas a solucionar nada con eso ¿por qué? porque si debes la casa los que viven ahí la automáticamente la van a seguir pagando yo sé que pues hay gente que está a decir que no que ya ahí se salda la cuenta pero ya al momento de de los papeles y todo ese rollo pues es un rollo es un show y al final terminas pagando o sea entonces yo quiero decirles que pues les echen muchas ganas compas en sus vidas yo también he pasado hambre he pasado pues situación de calle he vivido en la calle o sea he vivido en la calle por varios varios meses varios años entonces he pedido limosna como la gente pues normalmente lo hace sé lo que se siente sé lo que se siente pasar hambre sé lo que es estar en problemas económicos familiares de relación y si estás con problemas familiares pues no te aguitas o sea todo tiene solución como dicen pues todo todo tiene solución menos la muerte y pues yo soy una prueba de eso porque yo pasé lo más duro que pueda pasar a una persona y aquí estoy compas yo no me agüito he pasado momentos sin dinero y justamente cuando empecé en youtube empezamos sin nada sin un peso sin ni para un tripietre de 100 pesos te acuerdas y te aguitas o sea si está muy cabrón ese rollo pero pues hoy estamos juntos aquí estamos dándoles y el punto de la vida pues es no dejarse caer y pues yo sé que los broncas los problemas pues están al día o sea están al día pero pues si te dejas caer pues se nos hunde el barco y no nada más o sea te hundes tú con el barco o sea se hunden todo los pasajeros y capitán y todo ¿por qué? porque te hundes tú te vas y los que se quedan son tu familia tus hijos y se quedan nada más a sufrir porque con eso no vas a solucionar nada entonces pues échale muchísimas ganas compas digo es un tema que se ve todos los días todos los días en las noticias en los periódicos gente que sufre de todo este rollo son situaciones muy difíciles situaciones que pues no cualquier persona las puede asimilar personas fuertes son las que superan esto personas que saben que pues al final de cuentas vivir es es bonito lo lo superan pero hay personas pues que son que no que no que piensan o sea porque pues no las ideas nada más sobrepesar las cosas te lleva a hacer muchas cosas y ese tipo de cosas pues es puedes atentar a ti con ti mismo y pues lamentablemente a veces funciona y pues hay personas ahí pero si no funciona cuando no funciona te quedas a sufrir te quedas a sufrir porque no sabes en qué te vayan a afectar ajá en lo que te hayas hecho sí, sí yo sé son situaciones que a diario se pasan son situaciones que pues a diario tenemos visto así que pues si ustedes tienen no sé hijos amigos conocidos hermanos que pues los ven mal pues yo les aconsejo que hablen con ellos hablen traten de 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 tener más comunicación porque ustedes no saben lo que a veces una de las personas ha sufrido y a veces es bueno a veces nosotros como seres humanos juzgamos por juzgar hacemos las cosas por hacerlas sin saber que estamos dañando a las otras personas y a veces hay gente que lo hace burlando si yo he sufrido mucho no atentar de bueno familiar emocionalmente y y económicamente la hemos pasado demasiado difícil este pero créanme que me han dado tantas veces y yo no me voy a dejar mentir cuántas veces no me ha dado ataques de ansiedad en donde sobrepienso mucho las cosas y yo siempre le he dado a los ánimos van porque soy una persona no te voy a mentir soy una persona que sobrepensa mucho las cosas y es una bueno son síntomas de la ansiedad entonces pues si son muchas a veces por eso a veces no me salgo mucho en las cámaras por eso a veces prefiero estar atrás de una cámara porque a veces no me siento bien a veces estoy bien pero no estoy bien porque mi mente está pensando una cosa pero estoy bien yo aquí una persona puede disimular muy bien que está bien y sin saber que está bien así se los dejo entonces siempre tengan una buena comunicación con sus familiares con sus amigos con sus parejas con sus hermanos con sus hijos porque puede pasar muchas cosas la verdad así que pues si usted está pasando por ansiedad por depresión y todo ese tipo de problemas mentales como se puede decir bueno yo lo digo pues siempre lo único que me queda decir es de que pues haciendo eso no vas a solucionar nada y pues en vez de sentirme orgulloso de ti pues me va a dar lástima así que pues si tú no puedes salir delante de esto es porque eres un perdedor y así te lo digo o sea directamente a tu cara eres un perdedor ¿por qué? porque nada más los perdedores se van por lo fácil los perdedores se van por lo fácil y solamente los más fuertes los persistentes somos los que tratamos de llevar los golpes de la vida compas y lo digo porque yo fui uno de ellos yo atenté contra mi persona cuatro veces y por algo estoy aquí entonces yo sé que no es un proceso fácil no es sencillo decir yo hice esto y créanme que a veces uno lo dice uno se abre el corazón con las personas y a veces las personas se burlan de ti y a veces las personas más cercanas las personas que tú más quieres se burlan de ti cuando yo dije eso que había tentado cuatro veces pues se burlaron de mí y eso no tiene mucho tiene como seis meses o menos y nada más me agüité nada más me pasé el salivazo ¿por qué? porque lo que yo pasé lo que yo viví no fue fácil pero más sin embargo aquí estoy aquí estoy y soy un chingón compas ¿por qué? porque he superado muchísimas muchísimas trabas muchísimas pruebas que me ha dado la vida y pues si tú eres seguidor de este canal y estás suscrito pues póngase ejemplo conmigo compas porque pues yo soy una persona que ha superado muchísimas cosas ya que me ha visto ya que me conoció de una manera y ahorita estoy de otra entonces pues yo sé que pues no es no es fácil va pero pues si tú lo haces pues eres un perdedor compa o sea eres un perdedor y eres y eres nada o sea eres nada ¿por qué? porque no resuelves nada así entonces si usted quiere ser chingón como vallo pues póngase verga póngase échale chingazos a la vida y échale ganas y en vez cuando empiecen esos pensamientos de que empiezas a pensar acá usted diga que le pelan ya saben qué porque eso es lo que yo siempre digo cuando siento ataques de ansiedad que viene me levanto y me inspiro más en lo que estoy haciendo le echo más huevos le echo más ganas y hasta ahorita no he parado no crean que ya soy un paciente autopaciente mío ya superado o sea de repente todavía lo siento pero ya como que ya no le hago caso a ese rollo y pues a veces me pongo a ver pues mis historias de Instagram me pongo a ver el Instagram que tenía antes desde cuando empecé cuando en el otro Instagram el de Valle Aventuras donde tenía ya casi mil seguidores que me lo robaron la cuenta y siempre me meto a ese Instagram para ver cómo inicie y siempre inicie y la primera foto es la foto de un pescado aquí en la cabeza y esa fue la primera foto que subió a mi Instagram siendo ya creador de contenido y gracias a eso gracias a YouTube estoy aquí compas o sea y estoy aquí echándole chingazos y echándole ganas entonces pues espero y este video te salga de saque de pues de esos pensamientos malos o te sirva de algo compas o simplemente pues no sepas ni de qué estoy hablando pero el día de mañana que sientas pues ese tipo de rollos pues ve este video compas y vas a saber que que está cabrón el rollo así que pues bueno compas hasta aquí pues este videoblog más y pues yo quiero verte pues como decían en la televisión antes por ahí del 2010 yo te quiero ver triunfar o como decían algo así yo tenía 9 años para la madre pero algo así entonces pues pues bueno compas nos despedimos y vamos a seguir grabando pues las aventuras nos vemos